Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallay, chicos, vamos a continuar con Mass Effect Andromeda. Así que nada, ya hemos llegado a esta nave espacial ya en el episodio anterior y es gigantescamente, vastamente grande. Y la verdad que es impresionante. La información que podríamos tener o imaginarnos es que probablemente esto haya sido invadido. Parece que es la dirección correcta. Después del choque por piratas. Me odio estar perdido aquí. Si siempre estas naves o estos lugares tienen estos como marcianos, que probablemente sean ellos los que manejan la nave, no tengo idea. No los veo muy inteligentes, la verdad. Sí, se saben defender, pero eso no quiere decir que sean inteligentes. Y se escuchan más allá y se ven el mapa más monstruos. No te preocupes sobre los escávengers muertos. No estoy sorprendido por que se estrenan sus ases a caer. Ya hemos visto muchísimos y yo creo que con el nivel que tengo igual soy bastante fuerte El nivel 33 es bastante fuerte y si lo vemos en el mapa fíjense desde donde hemos partido y donde hemos llegado Si no hubiera encontrado esa entrada probablemente nunca hubiera podido llegar acá Fíjense que acá hay una salida Y ya dejé el Norman atrás, o sea, hace mucho tiempo No hace sentido que la gente de Mortis tomó el Corpo de Drive Si se sabían de esta entrada, ¿por qué intentaban entrar? Finalmente, regresamos a la brillante, brillante, brillante luz del día Sí, el sol, el sol, el sol Tenemos que cerrar en tu posición, enviando a forward station Suvi, Sam has uploaded a signature from the Remnant Drive core housing, ¿puedes traerlo? Trigante de nuestra posición, no será un scan No, no, dame lo que pueda, necesitamos descubrir a quien lo lo robó Si, ¿hiculó en su... Entonces... Hmm... El Norman está... Entonces parece que tiene algo Dice que me actualizó Yo quiero llegar acá Porque ya la caja Sinceramente yo no creo que pueda llegar a ella Así que no lo veo como Algo muy accesible Es demasiado, demasiado grande Hay cosas que son posibles Y otras cosas que no son posibles Entonces si queda una o dos o tres cajas Nada que pueda hacer Nosotros entramos por ahí Voy a probablemente llegar acá Y es donde Sam tiene una memoria ¿Estamos seguros de que este es el lugar correcto? Estoy segura Perfecto ¿Cómo que el lugar correcto no es por un ponte quieto O en un campo de flores wildes? No puedo encontrar mi scan Hasta que estemos cerca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pareciera que justo me toco con el lugar Donde están ocultos Por decirlo así ¿Qué pasa? Paz finder ¿That signature Sam uploaded For the missing remnant drive core? It's near your present location Scanning the area Should narrow the search radius Thanks, Zuby Sam, scan the area These scavengers are desperate I'm worried they'll do anything To keep the call What's this thing work to? No idea But it's got to be huge Muchos de sus amigos murieron por ello Me está cubriendo Eso es lo peor de todo aquí Me dice que el protocolo está acá Raramente Justo llegamos donde Está el protocolo No drive core here Suvi, Sam, ¿qué está pasando? El drive core está aquí, Pathfinder Con la fuerza de la signatura No hace mucho tiempo Tenemos el Nomad Vamos a encontrarlo en no tiempo Tal vez debería ir ¿Qué? No, estoy dirigiendo Vamos a volver a la carretera Ryder, ¿qué si Morda tiene el drive core? Lo llevó de los scavengers Suvi, scan el planeta ¿Es el drive core en la colonia de Krogan? No se ve como Pero he identificado una nueva área para ver Gracias Cuidado Cuidado por cualquier otra anomalía Con esa signatura Ya no hay nada ahí No hay nada ahí Justos a justo, justo paso por ahí Ahí me encuentro con esto Fuerte Fuerte Raro, raro, raro Raro, raro Acá Estoy yendo Me lejos O sea, yo necesito ir Veamos Donde era mi plan De un comienzo Bueno, voy a ir acá Cerca de la caja Luego después me muevo ya con... Luego después me muevo ya con... Luego después me muevo ya con... No, pero eso yo no creo que tenga que ver con eso No, pero eso yo no creo que tenga que ver con eso Todos sabemos Alguien va a tener que ver con eso Nosotros sabemos Alguien va a tener que ver con eso Estas subidas son bastante empinadas ¿El Norman será capaz de subirlo? No Imposible No tiene tanta fuerza No lo es Cuando no me muevo ya Acá se activó la estación Zones min supporter Esa caja la voy a dejar ahí. No, la voy a tomar. Sí, la voy a dejar ahí. Entonces ya. Probablemente la mejor idea sería teletransportarse aquí. Y ver, bueno, esta zona. Que es la zona como más cercana. O. Simple y llanamente ir en el Norman. Porque si se dan cuenta ya prácticamente lo que nos queda en este planeta. Es todo esto está acá. Muy cerca. O sea, está todo muy pegado. Y después esta zona que es como la última. Entonces igual ya no nos queda tanto. No llegamos a que es. Oh wow. Oh wow. Tint is off. Excuse me? The tint. That model was used in the first contact war dock. An XO right recolored the product line to match. But they used the poster as reference. For screen accurate, it needs to be lighter. I don't choose my gear based on fictional dropship rescues. Didn't say what scene it was from. Off the stands. The scavengers set up a Dune camp. Stay on guard. I can't find out. A tracking signal was attached to that canister. Why? Unknown. The signal is defunct. There may be more at other scavenger sites. Son dos tipos de... Dos tipos de... Los Rokan y los... Estos tipos, no sé. Son muy diferentes, la verdad. Son dos tipos de... Pero fíjense que por curiosidades de la vida, o sea, por curiosidades de la vida como siempre nos pasa. Aquí hay algo... Que hay que entrar. Fíjense que por curiosidades de la vida como siempre nos pasa. Fíjense, acá hay una cueva. Entonces, acá hay gente, Isabel. Bueno, bueno, tú eres de la Nexus. Debería haber conocido. No te vayas a tu tipo. Es un problema de principio. Si eres Isabel, tu hermano me envió. ¿Kent? ¿Por qué? Él quiere que te vuelva con él. A Kadara. Bueno, puedes decirle. No voy a ningún lugar. En la Nexus, yo fui asistente de mercantil. En Kadara, yo hice errands. Ahora, yo hago armas para los líderes más poderosos de la gangla. Yo tengo perks, protección, y no uno no me va a dar a tocar. Finalmente, tengo el respeto que merezco. Y la parte más importante es que no tengo que hablar con las escuelas de las nexas. Excepto ahora, creo que. ¿Va a la gente? ¿Va a la gente esperando? No te puse tu solo choc para salir de esta planeta. Si me gusta o no, esto es la casa ahora. No tengo razón de ir. Esto no va a durar, compañera. Tienes un buen ahora mismo, pero estos escuelas te van a convertir en eventualmente. Justo como se han convertido en el Nexus. Sí, lo entiendo. Honorable entre los guerrilleros. Bien. No puedo resistir el calor aquí en cualquier otro lado. Voy a enviar un calmo a mi hermano. Ahora, salga de aquí. Investiga el campamento de carroñeros. Quédate alerta. Este es el primer para los escuelas. No digamos que es muy grande tampoco. Es súper chico. Esta es una misión que nos pidió hace un tipo, hace un tiempo. Que nos pidió de atrás que encontráramos a su hermana. Y de la nada, como les digo, de la nada siempre van saliendo cosas y vamos cumpliendo misiones de la nada. Yo no me esperaba que encontrármela acá, la verdad. Y tenemos una cajita sorpresa ahí arriba. La verdad, no sé cómo voy a llegar ahí. Voy a intentar llegar una vez ahí. Si no puedo, la dejo, porque no voy a andar todo el rato tratando de sacar las cajas. Menos cuando están súper lejos. Enviroquimiento. Temperaturas están dentro de los parámetros aceptables. El apoyo de la vida está en la línea. Y hay unas que están muy arriba. O sea, si el Norman no puede llegar, bueno, olvídense. Quiero ver nada más si puedo llegar, es lo único que quiero ver. Fíjense allá abajo. Yo creo que este es el único puto vehículo que podría hacer. Ni siquiera un hammer. Voy a hacer esto. A este nivel, no. Ni siquiera un hammer. Y no les hablo de los hammer de ahora. Les hablo de los hammer de guerra que fue el primero. Que supuestamente se creó para cualquier tipo de terreno. O sea, me mandan a otro lugar. Nada que ver, güey. La caja... Está... Supuestamente... Estoy del otro lado. O sea, la caja supuestamente está... Para allá. Para allá está la caja. Eso es lo que hice. No, tampoco. Entonces, ¿para dónde está la caja? No tiene sentido. Si la caja no está... Fíjense dónde me la está mostrando. No... No veo nada. No veo... Absolutamente nada, güey. El calor es tan fuerte que no... No me deja ver nada. Bueno, ahora mismo. Me voy a tirar hacia abajo. No sé dónde estoy. Ni siquiera sé dónde estoy. No voy a ir por esa... Maldita caja de mierda. Maldita caja de mierda. Fíjense, estoy llegando a bastante rápido. Desde acá hay algo. Una de las mismas mierdas que encontramos. No voy a bajar. Ni voy a darme el lujo de buscar alguna güeya. Porque no hay nada. Y por acá... También habían... Otras cosas. Espero que sean... Muchos. Porque... Si no, van a morir. Franco tirador. No. 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 No sé. No sé. Supuestamente aquí hay algo. Esto ya está buscado. Y se recolecta el mineral. Y ese mineral está acá. Y aparte encontramos otra cosa. O sea, en realidad tres por uno. Bastante bueno. Me falta solamente un puto mineral. Y ya la cajita esa no me interesa. Y ya la cajita esa no me interesa. Entonces ya puedo moverme por varios sitios de acá. Tranquilamente. Tenemos ese punto o ese punto. Voy a ir acá. Una reliquia, me parece. ¿Qué es una reliquia? No creo que alcancemos a ver mucho, la verdad, en este episodio de la reliquia. Vamos a ver qué onda. Vamos a saltar y llegar ahí arriba. ¿Qué onda? Entonces hay... Son tres sitios. Deben ser dos o tres hijos, por lo menos Antes de apretar esa hueá, necesito primero Canear Fíjense que ahí hay otro Pero de acá no alcanzo De ahí no alcanzo a llegar Ahora, cómo voy a llegar arriba, no lo sé Tiene que haber alguna hueá para subir No veo, o sea, no veo una subida Por lo menos por acá Está un poco complicado Llegar allá Y desde ahí arriba No puedo escanearlo Tal vez puedo saltar Al sitio Desde acá Yo me subí desde acá atrás Entonces tal vez podría Saltar Oh, me caí Mierda Puta, me voy a pasar dos o tres minutos haciendo esta mierda Detesto esta hueá Cuando sucede esto, es terrible Cuando tienes este tipo de hueá Es que no puedes llegar, loco Es como, ¿pa' mí? Una mierda Ni siquiera puedo escanearlo de lejos O sea, eso es lo peor Peor aún Está ahí Fíjense Pero... Pero... Como chucha llego A ver, tal vez Tal vez por acá puede ser Se ve por acá No, mierda Creo que eso es suficiente Y me queda solamente un decodificador Interface aceptado Ah, eso fue todo Ya está activado Bueno Ah, no Fíjense que había una hueá ahí arriba Va a llegar acá La hueá chistosa Bueno Ya está Ya está hecho No hay nada que hacer Y me marca Marca una caja acá Otra acá Voy a ir a chequear esta caja Que está acá en un próximo episodio La verdad que ahora ya no No hay forma Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten bajo el video Los veo en un próximo episodio Comparten el canal Y aprieten la campana De ahí arriba O ahí arriba Donde esté La verdad que no sé Creo que es allá O allá no sé Así que sé chicos Los veo pronto Cuídense